Cocinamos a fuego lento guiso de patatas con caballa. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Pelamos las verduras, como estáis viendo, y las vamos a dejar enteras. El pimiento, el tomate, la cebolla, el ajo... También vamos a pelar y vamos a lavar las patatas. Y luego las vamos a cortar en trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Añadimos a nuestra olla de cocción lenta todos los ingredientes. Añadimos las patatas, añadimos las verduras, que como ya os he dicho antes, las vamos a dejar enteras porque luego las vamos a batir. Añadimos también el pimentón dulce, el colorante alimenticio. Y añadimos el aceite de la lata de la caballa, que esto le va a dar muchísimo sabor. Cubrimos con el caldo de pescado. Si no es caldo de pescado casero, podéis comprarlo en el supermercado, que lo hay de muy buena calidad. Y todo esto lo vamos a mezclar. Vamos a hacer una breve pausa porque quiero interactuar más con vosotros. La única manera de hacerlo es a través de los comentarios. Por eso os lanzo esta pregunta. ¿Qué le pones tú a tu guiso de patata? En este le hemos puesto caballa. Pero ¿qué le pones más? Si aún no te has suscrito a mi canal, este es el momento. Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas. Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después ya tenemos listo. Os explico. Media hora antes he sacado toda la verdura y la he triturado. Os vuelvo a repetir. Media hora antes he sacado la verdura y la vamos a batir muy bien con una batidora. Hasta que quede una crema finita. Esto cuando lo tengamos lo volvemos a añadir y lo mezclamos todo muy bien. Ya veréis como esto cambia de textura. Se vuelve un caldito más grueso y más rico y le va a dar muchísimo más sabor. Le añadimos también la caballa en lata. Y una vez que lo tengamos todo, dejamos que pase esa media hora. Y ya lo tenemos listo. Media hora antes hacemos todo esto. Pasado el tiempo de cocción, ya lo único que queda es emplatar y disfrutar de este delicioso plato de cuchareo. Y no olvidéis de contestarme a la pregunta. ¿Qué le pones tú a tu guiso de patatas? Estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta receta. Aquí te dejo otra receta que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto. Si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido para endulzarte la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte en este canal para no perderte ninguna de mis recetas.